Música Mi nombre es Camila y la verdad es que voy a salir de esta tercera 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 ter y también me trajo muchos recuerdos del tiempo pasado. Buenas tardes, mi nombre es Rubén de todos lados y el taller de poesía me parece muy bien porque lo hace en recontar los sentimientos que se han pasado, los sueños, y pueden lograr sus logros y tienen que empezar en cambio. ¡Suscríbete al canal!